Serana ¿Qué? Estuve viendo Y vi una ventana En la ventana Con alguien que estuvo así Amigos, ahora sí Es momento de probar este producto ¿Va? Vamos a probar el split box A ver, vamos a darlo de vuelta amigos Amigos, ahora sí Es momento de probar este producto ¿Va? Vamos a probar ¿No? No Soy cubierto Cubierto Vamos a probar Para romper este Vamos a... ¿Hay alguien aquí con nosotras el día de hoy? ¿Hay alguien aquí con nosotras el día de hoy? ¿Hay alguien aquí con nosotras el día de hoy? ¿Hay alguien aquí con nosotras el día de hoy? ¿Hay alguien aquí con nosotras el día de hoy? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí con nosotras el día de hoy? ¿Hay alguien aquí con nosotras el día de hoy? Es como la voz del hombre pero está en todas las estaciones. ¿Quieres? Es como la voz de un hombre, pero están todas las estaciones ¿Quieres? Es como la voz de un hombre, pero están todas las estaciones ¿Quieres?